La necesidad de difundirlo, yo tengo mucha prisa por difundirlo, yo estoy apresurado por difundirlo al Chaco. No quiero yo que los años me priven de hacer este trabajo y que no haya más nadie que lo difunda. Inside Bolivianos de Exportación Tengo un paisano y yo quisiera que lo conozcan. Es muy sencillo, anda por el Chaco, sombrero y bota. Ese soy yo. Yo creo que las personas que estamos dentro de este campo de la comunicación hemos nacido con esto. Creo que de muy chiquito nace una pasión, naces con eso y que te da una gran facilidad cuando la vida te pone en ese camino. Cuando llego a Santa Cruz de la Sierra en el año 74 se me abre una cabina de radio, me abren un micrófono y realizo el primer programa y trabajo en la primera radio que fue un sueño. Yo tuve un problema, un problema físico, que era, me agarró poliomilitis, parálisis infantil cuando tenía ocho meses de edad. Y he pasado en un instituto internado 17 años, en la Argentina, en Buenos Aires. Te separaban de todo lazo familiar para no crear una sobreprotección, entonces te trataban más la cabeza que la enfermedad en sí. Esto no nos permitió desarrollarnos en conocimiento, en estudio, porque los chicos se morían, los chicos que tenían polio se morían. Así que venían profesores al instituto, uno más uno, cinco y está bien te ponía, no había problema, porque no llegábamos a crecer porque nos moríamos antes. Pero cuando tuve que enfrentar la vida me topaba con que no conocía nada, no sabía nada, era un ignorante. Sigo, tengo mucho de ignorante. Y que me gustaba la radio donde tenías que tener cierto conocimiento y me gustaban los escenarios donde yo tenía un problema físico, o sea que me topaba con dos dificultades inmensas. Me gustaba mucho el medio, me gustaba mucho el micrófono, que nada de lo anterior ha sido una dificultad para mí. Fui leyendo cosas, me fui apegando a lo bueno y me he dedicado a algo que me atrapaba, que era el espectáculo, el folclor y las buenas noticias. Soy testigo del nacimiento de la expresión cultural de un pueblo, porque mi chaco lo he visto nacer artísticamente o musicalmente o cuando se desprende del campo. Nosotros cuando comenzamos a mostrar el chaco fue tanta la sorpresa porque para nosotros ha sido nuevo. Y voy a volver pegadito a estas cosas de mi tierra chaqueña, pegado a un arrobo, a un buen lazo, a una buena jineteada, a una chacarera. Comenzamos Chaco y punto de nuevo por la necesidad de mostrarle las cosas bellas de una tierra, una tierra que está metida en el corazón de todo Bolivia. Lo valioso que ha tenido lo mío es no abandonar la carrera, no abandonar el camino, tener fe en ese camino, tener esperanza, quererlo de verdad, amarlo al folclor. Y solito te va devolviendo cosas. Entonces para mí era pasión por lo que tenía, confianza en lo que tenía, fe en lo que tenía. La personalidad seguramente y el carisma me ha dado mucho, mucho de apoyo. Y en quién nos hemos basado y en quién nos hemos apoyado es en esa cultura, en el chaco, que bueno, encierra personajes, encierra historia, encierra una serie de situaciones y de vida propia que te van alimentando día a día. La animación es algo tan bello y no lo aprendes en ningún lado porque no hay escuela de animadores. Pero sostener la emotividad, sostener la pasión, sostener la alegría de un público es animar. Eso es ser animador. Alegrarle el alma. Animar viene de alma, de llegar al alma. Entonces eso me ha dado quizás la vida mía, la confianza y el amor por el folclore porque yo subo escenarios con folclore. Nunca tuve un insulto, nunca tuve una mala opinión de un trabajo que yo realice. Al contrario, siempre fueron apoyos y cosas. Entonces esas cosas yo creo que van a provocar que me recuerden con mucho cariño. Hermano, apegarse, amalgamarse con el sentimiento de una tierra que es de ustedes porque nunca se van a sentir mejor que en su lugar, que en su tierra. Aparte que no me voy a ir muerto, a no ser que sea por un accidente. Me voy a ir yendo despacito para poder gozar el amor de la gente. Insight. Bolivianos de Exportación.